Embarcamos, el vuelo que nos va a llevar al show de Zapucay, porque en esta edición 2018 presentan Aerolíneas Zapucay, un recorrido por las fiestas argentinas. Sí, estoy re loca. Es más, voy a llegar al país y me voy a recorrer todas las fiestas populares de Argentina. Argentina, allá vamos. There's no one here, I can't wait, I need it, never get me in, you're dangerous, I'm loving it. Las fiestas populares tradicionales son una muestra característica de nuestra cultura. Repitiéndose año tras año, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, atrayendo a turistas de diferentes puntos del mundo que disfrutan, conocen y comparten nuestros gustos y pasiones. Río de la Plata, Florida, corrientes nueve de julio, es lo que amo yo. His hand on your hand, his lips caress your skin, it's more than I can't stand. Su atención por favor, Zapucay Líneas Aéreas, anuncia el embarque de su vuelo Charter 2018 Zapucay Fiestas Argentinas, con destino a la ciudad de Buenos Aires, como primera escala, para disfrutar del Festival Nacional del Tango. Esperamos disfruten de la misma y su estadía en la ciudad que nunca duerme. Su atención por favor, Zapucay Fiestas Argentinas, con destino a la ciudad de Buenos Aires, Atención, pay attention please, dije pay attention, si no me entendieron que se callen. El paseo ha finalizado, o sea, se finí. Apúrensen que el chofer de la combi se está durmiendo. Señores pasajeros, Gracias. 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 Gracias.